Buenas noches, don César. Muy buenas noches. Don César Vidal, ¿cómo ha vivido usted desde los Estados Unidos esta nueva diaga o este nuevo aquelarre independentista en Cataluña? Hombre, pues con distancia, con un sentimiento de ver lo que se ve siempre. Y también con una sensación de que el globo se va deshinchando. Es decir, seguramente, si ese globo no se siguiera manteniendo con los impuestos de los contribuyentes españoles, pues el globo habría desaparecido hace muchísimos años. Como se sigue saqueando al conjunto de España para mantener al nacionalismo catalán, pues evidentemente el globo ya sigue flotando, aunque cada vez vaya menos gente y aunque te toque el signo nacional, te lo tengo al lado. Don César, que de nuevo el señor Torra, en su mensaje institucional desde el paralelacio del gobierno, haya dicho que hay que romper las cadenas y que todavía no se ha llegado al final del camino. ¿Se puede entender que esta gente está preparando claramente otro golpe de Estado, siempre que lo permita el gobierno de España, no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que todo va a depender de la sentencia que se supone que vamos a tener en pocos días publicada, aunque ya hay filtraciones de alguna complicación. Yo creo que la palabra un par de días sobre cómo podía quedar perfilada esa sentencia. Yo creo que si la sentencia no es una sentencia que sea efectivamente fructosa, que implante el principio de egalidad y que castigue de manera legal, enérgica, a un punto de vista a los que no se permitiría en ningún país de la Unión Europea actuar, en ningún país civilizado, lo que pasa en Cataluña es algo medianamente comprensible, pues si la sentencia no va por ahí y la sentencia permite que esta gente pueda salir a la calle en poco tiempo, pues seguramente vamos a tener otro golpe. Si por el contrario la sentencia es una sentencia que está bien atada y que efectivamente castiga a unos golpistas, pues bueno, el señor Torra podrá decir lo que quiera, pero se palpará mucho la ropa antes de iniciar otro golpe de Estado. Y era curioso cuando el señor Torra hablaba de libertad y hacía un homenaje frente a la estatua del señor Casanova, cuando en esa región, precisamente en esa ciudad, es una de las regiones o ciudades donde hay menos libertades, pero precisamente por la ineptitud del gobierno, tanto de la ciudad como autonómico, ¿no? Bueno, esto es otra cuestión aparte. Es decir, generalmente el nacionalismo catalán ha entendido siempre la libertad como su libertad para poder saquear y oprimir. Y cuando es libertad para poder saquear y oprimir, que evidentemente, aparte de que no ha sido la que ha querido, pues evidentemente ha considerado que no tenía unos libres. Pero claro, eso es como al Capone quejándose ante los intocables porque no le dejan libertad de acción en la ciudad de Chicago. Y lamentablemente el caso de Cataluña es de la región española, que sale más cara, que recibe muchísimas de aquello que da al conjunto del Estado, que además se lleva la proporción más elevada y más desproporcionada que se ha estado elevando, que nos cuesta a todos los españoles verdaderamente un ojo de la cara y la yema del otro, y que luego ni siquiera puedes decir que funciona. Es decir, después de todo ese gasto, uno dice, pues tiene una de las sanidades que funciona peor en España, uno de los sistemas educativos que funcionan peor en España, y ya en el colmo una de las zonas más inseguras de toda España. Cualquiera que sea las estadísticas de Barcelona, y no solo de Barcelona, en cuanto al incremento de la delincuencia, pues evidentemente se da cuenta de que tu policía autonómica estará mucho mejor pagada que la Secretaría Civil y que la Policía Nacional, pero en términos de resultados, verdaderamente no se ganan lo que cobran. Entonces, Avidal, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo, y le damos un fuerte saludo desde aquí, desde la Madre Patria. Un abrazo muy fuerte.